Bueno y es momento de presentarles también un resumen en relación de diferentes noticias que nos ha preparado Mario Medrano. Entre ellos el bullying y diferentes momentos de acoso, violaciones que sufrieron niños y niñas en algunos centros escolares de nuestro país. Pero además todo lo referido a la actividad volcánica en nuestro país. Veamos el reporte que nos brinda. La escuela es el lugar en el que la niñez debe recibir una formación integral y fue escenario de maltrato físico, psicológico y sexual para varios niños en 2015 en Nicaragua. En marzo, Acción 10 hizo eco de dos videos difundidos en YouTube que denunciaron el maltrato infantil a dos niños en el preescolar María Montessori ubicado en el reparto Altamira de Managua. En ellos se aprecia a la directora del centro y maestra corrigiendo a dos de sus alumnos con métodos inapropiados. En el primer video se ve a una niña llorando mientras la directora del centro la golpea en la cabeza y le pide que respete. En otro video la misma mujer coloca una papelera en la cabeza de otro niño y amenaza a los demás para que no se rían del acto, mientras el menor trata de quitarse el castigo de encima. Yo no soy una persona mala. Ahí esos videos han estado alterados porque supuestamente me han dicho personas que... Lea, lea, por favor. Bueno, voy a leer esto. Estos días han sido muy duros y tristes para mí. Ver mi imagen destruida, ser tratada con tanto odio y tanta hazaña por los medios de comunicación, las redes sociales y el medio. Me trataron como la peor delincuente. Fui calumniada. Atropellaron mis derechos de mujer y profesional. Lo único que he hecho ha sido formar y educar a los niños por 45 años. No me dieron la oportunidad de defenderme. Solo vieron videos malintencionados y manipulados. Solo mi fe en Dios y mi conciencia tranquila me han mantenido serena. El centro con 45 años de existencia fue intervenido por las autoridades de educación y posteriormente cerrado. Este templo de niños está cerrado, pero nadie le puede coartar la libertad a la profesora que por libre y espontánea voluntad, cada nicaragüense elija recibir las primeras letras de nuestra profesora. Porque al final es elección de cada individuo de manera voluntaria, espontánea y libre, porque nacemos libres. La jueza Alia Dominga en pie, condenó a la profesora Nelly Márquez, exdirectora del Kinder, María Montessori de Managua, a seis meses de cárcel. Pero al mismo tiempo ordenó su libertad, justificando que en el juicio no le pidieron lo contrario. La experimentada educadora Nelly Márquez fue declarada culpable de lesiones psíquicas leves en perjuicio de una niña de cinco años. El abogado de la víctima, Manuel Ignacio Lacayo, consideró que esta sentencia es una burla para la inteligencia humana. Además dijo que la judicial se extralimitó al referirse a la apertura del centro, cuando el preescolar nunca fue objeto de proceso penal, porque esa es una competencia específica del Ministerio de Educación. Realmente se hizo justicia en favor de todas las niñas y los niños, lo cual vino a sentar un precedente en la educación temprana, para que ningún maestro vuelva a maltratar a un menor, tal y como lo dije desde el inicio de este proceso. Un sentimiento de luto y dolor embarga aún a la comunidad educativa del Colegio Manuel Mongalo de Managua, tras la repentina muerte de un educando a una cuadra del aula de clases. Según refieren testigos a Acción 10, el 26 de agosto un estudiante de quinto año de secundaria con 17 años, armado con un cuchillo, ingresó a ese centro, recibió las clases y a la salida esperó al estudiante de cuarto año Nelson Alexander Murillo Matute de 19 años, a quien atacó con un arma y le hizo tres heridas que le provocaron la muerte. Benita Centeno Peña, directora del centro, respondió que lo que ocurre fuera del portón del colegio no es responsabilidad directa del centro. El estudiante falleció cuando era trasladado en un vehículo privado hacia el hospital en Infonseca. El código de la niñez tiene el libro tercero que es el de la justicia especializada, verdad, y que establece que los adolescentes que ya hayan cumplido 15 años y que hayan cometido delitos graves como homicidio, asesinato, violaciones sexuales, ya pueden guardar prisión. O sea, se les hace un proceso especial de adolescente, pero no significa que se le van a aplicar medidas alternas. Este tipo de casos, por la gravedad, porque el bien jurídico protegido de un ser humano, como es la vida, le fue arrebatada, verdad, de forma brutal. Entonces, en este sentido, este muchacho va a enfrentar un proceso especializado de adolescente, pero que al encontrarse culpable, se le impondría una pena, verdad, de prisión, que en este caso, pues el código establece que la pena máxima para adolescentes son 6 años. La juez segundo penal de adolescentes de Managua, Miroslava Centeno, emitió el veredicto de culpabilidad el 12 de diciembre y dictaría posteriormente sentencia. El pasado 10 de julio, el Colegio Centroamérica acaparó la atención pública porque una rama de un árbol cayó sobre una niña provocándole la muerte. Y en octubre, el profesor de música de ese prestigioso centro educativo fue detenido por la supuesta violación a un niño de 8 años. Luego de un complejo proceso investigativo, el profesor de música Roberto García Sosa fue encontrado culpable de abuso sexual y violación agravada en el juicio que concluyó el 5 de diciembre en los juzgados de Managua. El juez a cargo del caso, Eden Aguilar, tras leer el veredicto, pasó a debate de pena contra el acusado para quien la Fiscalía pide 42 años de prisión por abuso y violación. La esposa de Roberto Sosa, acompañada de sus hijos, han expresado ante medios de comunicación que el dictamen forense concluye que no hubo violación de ningún tipo, ni reciente ni en el pasado y que el joven tomaba medicinas para esquizofrenia al momento de sus declaraciones y evaluaciones. En el dictamen forense no existe nada. El niño sale limpio. No existe tal violación. Ni reciente ni antigua. Algo muy interesante en este examen es que el niño fue evaluado dos veces. O sea, dos veces se le practicó el examen físico y en ambas ocasiones el niño resultó con un examen negativo. En todas las respuestas fue negativo. Entonces, eso, o sea, da que pensar por qué inculpan a mi esposo si el resultado es negativo. ¿Por qué reevaluar a este niño? Y en su comentario, en su testimonio, el doctor mismo dice que el niño estuvo muy colaborador para hacerse el examen. Eso es que una persona que ha sido violada tuviera pavor a realizarse un examen físico. ¿Verdad? No sé. Pero sí, el examen físico no existe tal violación. El niño sale limpio en todo su cuerpecito. También argumenta que el judicial desestimó el testimonio de cinco docentes.